Estos son algunos de los recuerdos que guarda el municipio de Tazisco sobre el expresidente Juan José Arevalo. La pila bautismal, en la que fue bautizado un 26 de septiembre de 1904, se encuentra en total abandono, en uno de los patios de la parroquia San Miguel de Tazisco, construida en 1678. Un busto dorado de Arevalo adorna una de las entradas al Palacio Municipal de Tazisco. Una placa lo define como Tazisteco, el gentilicio de la ciudad. Una de las huellas más fuertes de Arevalo en su ciudad natal es su casa. Sobre la séptima calle hay una casona de dos niveles, de arquitectura, art, deco y construida en 1947. Otro de los vestigios de Arevalo estaba en el parque central. Para verlo hay que usar la imaginación, porque no hay nada más que un espacio vacío, ya que hace un par de años había una escultura del expresidente, pero por el descuido fue retirada. ¿Quieres saber más sobre lo que esconde Tazisco? Ingresa a nuestro especial de departamento 23.